vidas paralelo petro y maduro columna de opinión de óscar domínguez giral se me cae la cara de vergüenza con plutarco pero intentaré un paralelo entre los presidentes petro y el auto reelegido maduro los dos clonaron la verboréa perdón la elocuencia de Hugo Chávez ambos tienen al periodismo como su enemigo íntimo a ninguno se le puede creer ni lo contrario petro le lleva a su vecino un coqueto implante capilar de ventaja sus vidas dan para series en netflix mauro tiene su álex saque que conoce la letra menuda de su vida petro tiene su benedetti saque tiene venezuela por cárcel benedetti tiene por cárcel la embajada ante la fava su champa peligra ante los desafueros contra su mujer mauro tiene sus colectivos chavistas petro se jacta de su primera línea si los electores de ambos hubieran sabido lo que harían desde el poder los habrían dejado en casa acariciando al gato el ministro del interior de petro juan fernando cristo ha sido samperista santista petrista mauro por admite mauristas mauro les puso conejo a los gringos y logró la liberación de saco a cambio de nada petro casi le pone conejo a presia márquez para la vicepresidencia petro ha estado varias veces en caracas mauro no es muy chiquetea su presencia que se tienen que decir que no puedan hablar por whatsapp el par de amigotes consideran que putin está de camping en ucrania petro suele esfumarse sin dejarla bueno salvo en panamá donde el casado fue pillado con las manos en la masa maduro prefieren la cómoda impunidad del palacio de miraflores petro dice que si fuera por él tumbaría la casa de narini los grandes timoneles tienen sus exclusivos veneris mollis sarabias bolívares barreras y otros luchos en trabajo sucios hay que correr barreras éticas haberlo dicho antes ninguno de los dos puede ver un balcón o una plaza pública porque se vienen con un incoherente discurso de obras la misión de petro es expandir el virus de la vida por las estrellas del universo la de maduro es no pagar arriendo hasta que san josé gregorio hernández agache todos los dedos ambos amenazan con despelotes descomunales en sus países si no se perpetúan sus ideales venezuela y colombia procederán a la desmadurización y la despetrización cuando los caudillos termine su emisivo